¿Cómo se va a promocionar el día 8 de abril? Yo creo que va a ser un referente porque en los últimos años yo creo que se ha no duplicado hasta triplicado. Yo creo que la gente está más por alabó del deporte y tenemos que potenciarlo. Desde el Ayuntamiento de Alcañiz, como siempre hemos dicho, todo lo que sea deporte es vida sana, o sea, adelante. Como siempre he comentado, para mí la estanca siempre ha sido el punto referencia de Alcañiz. O sea, desde que éramos pequeños yo he vivido la estanca. Yo me acuerdo que los domingos por la mañana madrugabas para coger sitio de la estanca. A día de hoy la estanca está dejada, está dejada de la mano de Dios. Yo gracias, vuelvo a decir, al camping de la estanca, a Juan Quílez, todas las ideas que ha tenido, todo lo que ha movido, a Luis Lizana. O sea, yo creo que tenemos que potenciar, vuelvo a decirlo, es un lugar idílico. Tenemos que potenciarlo, tenemos que acondicionarlo. Ahora hay una empresa que está trabajando en la conservación de los márgenes de la estanca. O sea, yo creo que a partir de este verano que viene se empieza a trabajar. Este lugar puede ser lo que era antes, un lugar de referencia para Alcañiz y para el Bajo Aragón. La principal novedad es que sacamos la carrera de un entorno urbano y la llevamos a un entorno natural como es este de la estanca del Sport Center de Alcañiz. Sí, pues bueno, por lo que hemos visto de otros años, ha venido entre 300 y 500 participantes, entre corredores, gente que hace la carrera popular, andadores. Para apuntarse, pues en la página web del Tragamillas hay un enlace para el evento del 10K y luego presencialmente en Lope Sport y en Farlex Sport también. La prueba se celebrará el próximo 10 de abril a las 9 y media de la mañana y recorrerá por los caminos perimetrales de la estanca, alrededor de la estanca, para luego conectar con la vía Valdezazán, un tramo de asfalto bastante rápido que esperemos que sea el disfrute de los corredores. Pues sí, nosotros hemos colaborado en la medida de lo posible, hemos puesto todas facilidades porque nos parece que es más natural y saludable hacerlo desde y por el medioambiente, como es el caso de la estanca. Estaremos rodeados de naturaleza, yo creo que es más adecuado para una actividad deportiva. La verdad es que el Ayuntamiento de Alcañiz ha sido muy receptivo y colaborador en la persona concreta de Kiko Laoz, que es el concejal de deportes. Todas las iniciativas que le hemos ido proponiendo las ha ido aceptando y poniéndolas en marcha. El proyecto de Sport Center es un espacio especializado para el triatlón. Aquí tenemos el agua, tenemos los caminos y tenemos todo lo necesario para que se haga una actividad tecnificada de triatlón en cualquier momento del año. Nuestro objetivo como entidad financiera, pero sobre todo como sociedad cooperativa de crédito que somos, parte de nuestros beneficios que se consiguen anualmente se destinan a través de un fondo de educación y promoción a colaborar con iniciativas como la que hoy se ha presentado. Por lo tanto, quedaría esta colaboración dentro de este marco de colaboración, que en este caso se materializa con esta prueba deportiva y colaboramos económicamente y queremos que con esta colaboración y con la del resto de colaboradores se haga posible y se destine a un fin que creemos muy dinamizador para, en este caso, Alcañiz y la comarca del Bajo Aragón. Bueno, pues vamos a patrocinar, vamos a realizar las camisetas de este año de la 10K, bueno, pues con el lema de Alcañiz y desigualdad, que es uno de los lemas que ya llevamos trabajando durante esta legislatura y de alguna manera, pues está enmarcado dentro de toda la programación que hemos preparado del 8 de marzo. Por una parte, nos apetecía también colaborar, lo primero, con el Servicio Municipal de Deportes en alguna actividad y por otra, nos apetecía también hacer una campaña de difusión, bueno, pues de visibilización, ¿no?, de la igualdad y entonces, bueno, pues nos parecía que la 10K, pues combinaba esas dos cosas, el deporte y, sobre todo, pues es una jornada también de convivencia y de participación y que iba a llegar a mucha más gente el poder, bueno, pues difundir este patrocinio entre mucha gente, porque además la 10K, pues tiene esa peculiaridad, ¿no?, que viene gente de fuera, que participa mucha gente de Alcañiz y, sobre todo, pues este año que se va a hacer aquí en La Estanca, pues lo que también va a implicar es que venga mucha participación familiar y que también se va a difundir muy bien. Gracias.